Hola Queeneros, hola Queeneras, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hablar un poco más de Somebody to Love, el tema legendario de Queen que seguramente se encuentra en mi top 5 de las mejores canciones de Queen. Somebody to Love se encuentra dentro del álbum A Day at the Races del 1976 y podría considerarse el tema más conocido de este álbum y posiblemente el preferido de la gente, sea fan o no de la banda. Es un soft rock con aires de gospel que simplemente encanta al oyente. Su compositor fue Freddie Mercury, el ideó la letra, la música y los arreglos y también podríamos decir que tuvo una influencia muy marcada de Aretha Franklin, la cantante americana de Soul, Riding and Blues y Gospel. Y precisamente Somebody to Love explota muy bien este último aspecto, el gospel inunda la canción desde el inicio como si de un canto religioso se tratase. Fueron coros que Mercury elaboró y que sus compañeros siguieron en manera notable. Roger Taylor ejecutó los registros más elevados, luego le siguió la voz de Freddie Mercury y finalmente la de Brian May con los tonos más graves. Obviamente la voz de John Deacon se quedó en el banquillo, pero posteriormente tuvo una suerte de revancha al aparecer como un corista más en el videoclip de Somebody to Love. Un videoclip que fue grabado el 4 de noviembre de 1976 en Sarve East Studios y cuyo director fue nuevamente Bruce Gowers, el mismo que realizó el videoclip de Bohemian Rhapsody. Y en él se puede apreciar a los integrantes de Queen ejecutando el tema y también extractos del concierto que Queen realizó en Hyde Park en 1976. Un videoclip simple si pudiéramos llamarlo así, pero que igualmente a uno le queda impreso en las pupilas. La parte fuerte de esta canción se encuentra en esa combinación de voces y sonidos que alcanzaron, escalas y tonos muy complejos que pusieron a prueba el talento de nuestros tres amigos y sobre todo de nuestro buen Freddie Mercury. Escucharlo tocar el piano y cantar en todo el tema es simplemente un placer y más aún cuando llega al punto culminante, cantando un Somebody to Love que te eriza la piel. La letra describe perfectamente a un Freddie Mercury romántico, nostálgico y con ganas de amar. Somebody to Love es un canto a ese amor no correspondido, a ese amor que no llega y que muchas veces nos deprime y nos desespera, a tal punto que somos capaces de encarárselo a un dios. Es el tema perfecto para los Forever Alone ya que su canto refleja vulnerabilidad, es una plegaria, una petición, una súplica para que ese amor verdadero finalmente llegue a nuestras vidas. No sabemos con exactitud el contexto en el que Mercury la escribió, pero es curioso que la haya compuesto poco tiempo después de haberle confesado a Mary Austin sus gustos sexuales, aunque también podría ser luego del enésimo amor fallido con alguno de sus nuevos amantes. Somebody to Love siempre fue el tema preferido de Mercury y de su madre, y eso se puede ver reflejado también en ese tráiler inédito de la película Bohemian Rhapsody, en donde Mercury es trasladado en auto hasta el A-Bite en el estadio de Wembley, mientras escucha su canción favorita. Fue el primer sencillo del álbum a Day at the Races y fue lanzado el 12 de noviembre de 1976 junto al tema White Man como lado B. Llegó al número 2 en el Reino Unido y al puesto 13 en los Estados Unidos, fue ejecutada en vivo a partir del 1977 e incluida en todos los conciertos de la banda, a excepción de la última gira, el Magic Tour. No sabemos por qué descartaron un clásico como Somebody to Love de la última gira de la banda, pero imaginamos que fue debido a que el grupo prefirió incluir temas de su nuevo álbum de entonces, A Kind of Magic, y para ello lamentablemente tuvieron que sacrificar algunas viejas glorias. Somebody to Love ha tenido mucha repercusión a lo largo de los años y se pueden escuchar innumerables covers en álbumes, en películas, en series y en conciertos, pero sin duda una de las interpretaciones más destacadas la posee el fallecido cantante George Michael. Su presentación en el tributo a Freddie Mercury del 1992 fue simplemente estupendo, notable, con una voz que nos hizo recordar por momentos a nuestro buen Freddie Mercury y un Somebody to Love casi al final de la canción que estremeció a todo el mundo y que incluso hizo participar a las miles de personas que tuvieron la suerte de asistir al estadio de Wembley. Fue una dedicatoria que pasó a la historia. Para la gente de habla hispana como nosotros, uno de los covers más notables y que ya tiene unos años pero que nunca pasa de moda y siempre es un placer escucharlos, es el realizado por el grupo español Mosedades, un grupo de hombres y mujeres talentosos que deseaban hacer un cover de Somebody to Love y para ello el representante de la casta discográfica a la cual pertenecía el grupo español, se dirigió personalmente a la residencia de Freddie Mercury para pedirle los permisos correspondientes. Y uno ya podría imaginarse la escena, un Freddie Mercury pidiéndole al representante referencias del grupo Mosedades y el representante haciéndole escuchar a Mercury parte de sus canciones, entre ellas el famoso Eres Tú. Se dice que Freddie Mercury quedó impresionado de lo que escuchó e inmediatamente les dio su aprobación. Y esto nos hace pensar que cuando hay talento no importa el idioma, la voz es un arma poderosa que une países. Somebody to Love es una suculenta tentación y reto para cualquier cantante. Los ritmos, los coros, la múltiple escala de voces es irresistible para un artista musical que se respete y se considere como tal. Por eso no es de extrañarse que hayan salido innumerables covers y dedicatorias a través de los años y que solo unos cuantos contados con los dedos de la mano podrían considerarse casi a la altura de lo que Mercury y compañía hicieron. No es un tema fácil de interpretar ni de cantar. Mis partes favoritas de Somebody to Love son el inicio, ese gospel que irrumpe ya desde el comienzo para dar paso poco a poco a las notas de piano, la batería, el bajo y la guitarra. Otra de mis partes favoritas es la que inicia con And I Try, And I Try, And I Try. El tono de la canción cambia un poco y Freddie Mercury se luce cantando una estrofa para nada fácil y lo hace de una manera tan natural y magistral que te dices a ti mismo, este tipo sí que sabe cantar. Así mismo me encanta la parte de puro gospel con los aplausos y ese juego de voces que enriquecen aún más el tema hasta llegar a ese maravilloso solo de voz de Mercury, una deliciosa voz en falsete que poco a poco va bajando de tono y que te pone la piel de gallina. Somebody to Love es una joya del disco A Day at the Races, es tan hermosa como melancólica, tan estupenda como nostálgica y quizás es otra de esas genialidades que surgen cuando una persona se siente vulnerable, triste y deprimida. Elementos que en muchas ocasiones fueron el combustible para que Freddie Mercury pusiera a relucir aún más su talento como compositor. Sin duda un tema tan genial que uno no se cansa de escuchar. Gracias por ver el video y quisiera sus opiniones acerca de Somebody to Love, ¿es su tema favorito del entero repertorio de Queen? Estaré esperando sus respuestas. Muchas gracias a todos por sus fotos, dibujos y trabajos en general y a seguir rockeando con Queen. Y ustedes no se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir los videos ya que eso ayuda muchísimo. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.